La semana pasada en un control de rutina que estaba efectuando el Escuadrón Vial de Gendarmería Nacional de Villa María y se encontraba en la ruta 9 a la altura del 560 aproximadamente. Detienen la marcha para realizar el control rutinario de un vehículo corta que iba con dos ocupantes a bordo. Una persona de 19 años era el conductor y otra persona de 46 lo acompañaba. Del control surgió que portaban una mochila y cuando se los invitó a abrirla por cuestiones de prevención emergieron a simple vista unos envoltorios compatibles con los que normalmente se acondiciona la droga. Es por eso que se los hizo defender, se los identificó y se realizó la consulta sobre el procedimiento. Así que estas personas quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal de Villa María siendo diputadas por el delito de transporte de estupefacientes. Se secuestraron además de la droga, dispositivos digamos de celular que llegaban en su poder y se ordenaron los asesoramientos en los domiciles de estas personas que eran abiertas de Belville. Es por eso que también este procedimiento tuvo su impacto en esa localidad, en la localidad en la que ustedes están. Pero bueno, estos procedimientos no dieron resultados positivos, digamos no se secuestró más material de estupefaciente ni tampoco otro elemento de interés para la causa. Doctor, ¿está confirmado que lo hallado es cocaína? Eso lo confirma la pericia, pero siempre a la sustancia se le realiza un test orientativo que en principio da a entender que sería clorhidrato de cocaína. Pero confirmarlo químicamente eso lo hace la pericia que tarda unos días, que lo hace el Gabinete Químico de Gendarmería Nacional. Doctora, ¿estas personas ya están imputadas? ¿Se puede conocer quiénes son? Sí, no tengo aquí los nombres exactos, pero se llaman, uno es Maldonado, de apellido Maldonado, y el otro es Alonso. No lo tengo aquí en este preciso momento a las identificaciones. Pero sí, van a ser, ya nosotros como fiscal hemos presentado el requerimiento de instrucción, de imputación, por el delito de transporte de estupefacientes, y ahí van a ser citados en declaración de indagator. Doctora, bueno, como usted me decía, van a ser indagados próximamente. Exactamente, así van a poder ejercer su defensa material ante el juez federal de Villa María, que va a poder escucharlos en aras, si quieren hacer uso de su defensa material, asistidos por el abogado defensor que ellos mencionan en la causa. ¿Sabe si estas personas tienen algún tipo de antecedentes? Hasta el momento no han surgido elementos que, desde el informe del registro no, no surgen antecedentes de estas personas. Hasta el momento no .